Música Presentamos al doctor Jesús Enrique Pinto Sosa quien es licenciado en educación de la Universidad Autónoma de Yucatán magister en educación superior de la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en educación matemática de la Universidad de Salamanca en España quien nos presentará su conferencia ¿Qué hemos aprendido en las investigaciones sobre el conocimiento hidráulico y contenido del profesor de matemáticas? Hay una preocupación evidente de la comunidad sobre mejorar la formación y la actualización del profesor de matemáticas y esto da gusto a veces en ciertos escenarios como en ciudad, en el trabajo, en el saldo de mi patada todavía estamos picando piedra y todavía hay mucha diversidad estamos ahorita en un proceso de análisis de diseños curriculares de los planes de estudio, de los programas de formación inicial y como muchos lugares, los profesores de matemáticas en su gran mayoría 60% no son profesores de matemáticas en formación como tal sino son ingenieros, son arquitectos, son biólogos, son psicólogos y no son de todo entonces cada país vive una historia, un contexto y una cultura y eso nos permite entender y aprender de los demás vengo de la organización Noma, Yucatán está ubicada en la ciudad de Medina, Yucatán nuestro país México, un país grande, amplio, su territorio nacional Medina está ubicada a sureste del país generalmente la gente dice, bueno, ¿por dónde está eso? y eso está un poquito cerca de Cancún, Primera Maya y así la gente como que lo visto un poco mejor estamos a tres horas en vía de Cancún por carretera y nosotros tenemos la dicha de que tenemos a media hora la rama, la costa y el mar entonces da gusto estar acá con ustedes, gracias para que caiga un poco sobre el conocimiento didáctico del contenido y centrarme en un poquito de cómo surge esta charla de importancia de los antecedentes del objetivo de la comunicación a partir de una investigación que se ha hecho a partir de 2010 y nos han generado otras que hemos aprendido y esto en el contexto de un grupo de investigación de la universidad que fue constituido por unos profesores y por unos estudiantes que han hecho su máster, su maestría conmigo como su asesor de lésis y otros colegas y también con el intercambio de información, investigación sobre otros profesores de nivel nacional de la Ciudad de México y terminaré con algunos puntos sobre la actualidad al respecto y un cierre este texto del 99 es uno de los primeros libros que salió para tratar de entender el CDC o el PSK como tiene ustedes que sea denominable por Jens, Lentzob y Leatherman en este libro se comienza a plantear recordemos que en el 86 y el 87 surge el CDC a partir de una aportación de Bishulma y ahí se comienza a tratar de estudiar la naturaleza conceptual epistemológica y metodológica del CDC es un libro básico en el que se están entrando a estudiar la cuestión del CDC ¿por qué lo comento? porque después hay otras publicaciones que voy a ir mencionando al respecto inicio con esto con un texto tomado de Lentzob y Leatherman en uno de sus escritos clásicos en donde el punto de partida y esto es muy importante cuando queramos entender una perspectiva de hoy es cuál es el punto de partida de cuál surge la teoría de CDC surge en Estados Unidos cuando en un momento crítico de la formación de profesores ocurría algo que a lo mejor todavía nos ocurre en Latinoamérica si tú eres un profesional diferente de la persona, arquitecto, ingeniero pero que no ejerces conclusión no la sabes hacer pues mejor te dedicas a la docencia entonces ser docente cualquiera podría ser docente y la perspectiva de hoy surge precisamente para tecnificar y para profesionalizar la labor de la docencia y surge esa teoría básica de la enseñanza la base del conocimiento que es donde surge una serie de dominios del conocimiento de Schurman Schurman también en el 2086 entonces reivindica esta frase y la añade que pueda comprender pues entonces puede diseñar en la medida que vamos resaltando el matiz más importante cuando nosotros somos profesores comprender ¿qué comprender? comprender la naturaleza donde surge la matemática comprender las representaciones que nosotros utilizamos comprender sobre todo las concesiones y dificultades de diseño aprender a diseñar implica por lo tanto un proceso de enseñanza donde confluye una diversidad de cosas y el alumno lo que ve es esta parte de arriba la cuarta parte es lo que observa que hace el maestro en la literatura expone explica se acerca lamina y eso es lo que ve pero lo que no se ve es lo que nos ocupa para estudiar sobre el profesor que es lo que permanece oculto y es lo que para nosotros representa la convicción del profesor de tal manera que el CDC surge de la perspectiva didáctica el conocimiento profesional del profesor y su intención principal tiene que ver con comprender la naturaleza conceptual la condición del profesor que no puede ser observada directamente ¿de dónde viene esto del conocimiento profesional? y esto impacta muchísimo los programas de formación y actualización de profesores en los años 40 50 más en tiempo la primera perspectiva proceso producto donde la intención era cuando te formaban como maestro tú ejercías ciertas conductas y esperabas cierto resultado algunos quizás otros no pasé por esta parte los enseñaban en talleres de microenseñanza los grababan una clase y era muy importante que en una lista de potejo te planificaban contacto visual reforzamiento docente habilidad de preguntar forma de borrar el pizarro etc y se suponía que si tú hacías todos estos elementos pues el resultado iba a ser positivo en relación a la aprendizaje las cosas fueron cambiando el Schulman y otros colaboradores fueron haciendo críticas importantes y ahí surge el pensamiento del profesor en donde ya se reconoce que el profesor es una máquina el profesor es una persona que piensa y a partir de allá cuando después de las análisis y de las investigaciones se dan cuenta el papel que tiene el contenido el papel que tiene el conocimiento y ahí surge el conocimiento profesional como una perspectiva didáctica pero somos buenos algunos autores hacen referente a la importancia del CDC que todavía está en desarrollo todavía en el 2008 en el TICME que fue Monterrey estaba sobre la mesa en las mesas de trabajo el análisis del constructo que es que significa que es importante por qué cómo estudiarlo qué paradigma y se está trabajando sobre eso Burgess es uno de los autores que está sobre ello Burgess también Ginares ha reconocido que el CDC tiene como comprender cómo los profesores conocen el contenido matemático y los trabajos que hemos desarrollado desde el 2006 hasta la fecha tienen que ver con la acercamos a estudiar el CDC desde una perspectiva más coagulativa la definición como punto de partida del CDC es la que encontramos en Schurman en su página 9 son las formas más útiles de representación de estas ideas las analogías ilustraciones ejemplos explicaciones demostraciones las cosas que hacemos como maestros de matemáticas que pueden ser estas y pueden ser otras en nuevas palabras esas formas y formulación de la materia que hacen esta compresiva que hacen esta materia fácil que dicen los estudiantes y que particularmente deben lograr que los aprendizajes sean mejores para los estudiantes aquí en ese sentido confluyen varios elementos que en un momento más voy a compartir y respecto a esta idea durante esta preparación de la conferencia buscando información todo encontré un libro reciente editado que más adelante comentaré de una publicación de Dick Schurman del 2015 en un primer capítulo donde habla de los orígenes del éxodo del CDC y en eso se le alza a él una entrevista y en esa entrevista la traduce como un capítulo y me gustó mucho y la traduje a lo que se comprende y dice me siento como el padre biológico de un bebé que se crió en su infancia y luego daba la adopción cuando tenía cinco años de edad durante los años que siguieron el joven fue criado por muchos padres y jugado con muchos compañeros ahora ha sobrevivido y alcanzado la adultez emergente la mayoría de ustedes sabe mucho más acerca del CDC porque usted ha estado discutiendo con él el desarrollo la elaboración la revisión y la aplicación de este conjunto de ideas en la investigación y el trabajo pedagógico así se refiere porque le hace la pregunta bueno usted es el padre biológico del CDC y contesta de esta manera él rescata en esa entrevista algo sumamente importante que en el momento que surge tiene un impacto que ya conocemos hasta ahora cuando comienzan a estudiar al profesor comienzan a darse cuenta que en el sistema de formación de profesores tenía mucho peso la parte pedagógica que tú sepas didáctica que tú has que tú sabes educador y se evalúa por igual a todos y él comienza a observar profesores de su grupo de biología de ciencias de historia de inglés de matemáticas y comienza y comienza a darse cuenta que hay elementos del contenido que hacen distinto la enseñanza y comienza a darse cuenta que un mismo contenido es distinto del tratamiento que le da un médico a un biólogo a un químico etcétera y entonces él dice aquí está el paradigma perdido que es el contenido por eso él le llama el paradigma perdido y es donde él hace la conjugación entre pedagogía y contenido y es donde surge el conocimiento didáctico del contenido entonces es un poquito rescatando cuál es el origen y el propósito de la conferencia es compartir los avances y aprendizajes que hemos tenido en un grupo de colegas y estudiantes de maestría sobre la investigación de CDC profesores de matemáticas los antecedentes de trabajos que hemos hecho están aquí partiendo de un trabajo que hice en el 2010 de la tesis doctoral sobre CDC y gráficas estadísticas luego con Gómez sobre investigación educativa Chang hizo una revisión sobre estrategia de información de CDC en la ciencia de las ciencias dos trabajos que ha realizado el estudiante profesor sobre CDC del concepto de la media y del concepto de la realidad el profesor Tito Burbán de aquí de Colombia de la UTP de la UTP que está en Tunja está en Tunja un PTC he tenido la fortuna de colaborar con él de trabajar con él sobre esto y estás trabajando en la ciencia didáctica sobre la estimación de movilidades y otros trabajos que no están directamente relacionados con el CDC pero sí sobre conocimiento profesional sobre construcciones y sobre comunidades de práctica bien uno de los primeros aspectos es cuando nosotros hicimos el análisis de qué se está estudiando y cómo se está estudiando el CDC hicimos una búsqueda de varios elementos quizás se ve aquí muy pequeñito de lejos pero es mucho más pequeñito pero aquí podemos ver una diversidad de estudios sobre diferentes tópicos donde se ha acercado el estudio del CDC y en estas componentes el conocimiento didáctico del contenido enfatiza sobre el conocimiento del contenido de enseñar el conocimiento de las representaciones institucionales el conocimiento del estudiante están en estas siglas ¿no? se hizo un análisis de todo lo que se ha hecho y a partir de allá se hizo un desarrollo importante para proponer un sistema de definiciones indicadores del CDC que en un momentito voy a compartir en este análisis de investigaciones 79 preguntas 24 problemas 24 investigaciones desarrolladas podemos ver que la tendencia de trabajar sobre el conocimiento profesional a partir del CDC está muy marcada en estudiar conocimiento del contenido de enseñanza qué conoce el profesor qué conoce el profesor y también está enfocado hacia cómo conoce el estudiante qué conoce el estudiante pero muy poco sobre el conocimiento de las representaciones institucionales y esa es una de las cosas de las cuales hemos trabajado un poquito más en el grupo de investigación sobre el conocimiento de las representaciones institucionales entonces de alguna manera también el CDC nos ha permitido conocer un panorama y a partir de ya generar lo que nosotros llamamos un sistema de dimensión científica y voy a mostrar un archivo una de las cosas que nosotros hicimos fue generar preguntas claves de los componentes del CDC todos los artículos y las investigaciones siempre establecen cuestiones críticas ustedes recuerdan también ahí dicen cuestiones críticas que son las grandes interrogantes de lo que les preocupa a los investigadores averiguar sobre una teoría sobre un consulto bueno nosotros recuperamos todas esas preguntas las pusimos y las clasificamos ahí están todas las preguntas ¿qué hicimos después con tantas preguntas? empezamos a tratar de desagregar esas preguntas en preguntas en palabras claves en conceptos que están relacionados sobre cada uno sobre el conocimiento del contenido de enseñar la pregunta por ejemplo es ¿conoce qué y el porqué de las situaciones conceptos y principios? y entonces empezamos a desplazar palabras claves en los términos conceptos y principios y procesos que es todo lo que está implicado de conceptos dentro de la pregunta y esto lo hicimos en cada una de las divisiones del CDC por eso van a ver aquí mucha información de tres tablas posteriormente lo que hicimos fueron mapas conceptuales de cada una de las divisiones ahí todo el grupo de investigación participó en esa construcción de los mapas conceptuales y hicimos tres mapas conceptuales que están relacionados con los conceptos y cómo esto se incluye a partir de este análisis generamos esta tabla que nosotros llamamos dimensiones e indicadores del CDC ¿qué es lo que nos está diciendo esta tabla que nos representa cada uno de los elementos que estudian el CDC por ejemplo el conocimiento del contenido de enseñar están las concepciones del profesor la concepción que tiene de la matemática la concepción que tiene del contenido y la concepción de que tiene sobre el contenido específico que está enseñando están las fuentes de obtención del conocimiento está la disposición está el conocimiento del currículo están las creencias están los conocimientos esenciales y así en cada una de las dimensiones y todo esto a partir de los marcos de referencia de investigaciones hechas en relación al profesor de matemáticas esto nos permite dar una agenda y nos permitió saber cómo acercarnos a estudiar y cómo analizar las categorías de las investigaciones que nosotros hemos realizado todos nos salimos de aquí hay alguien por acá que nos permitió Después de estas categorías y dimensiones, nos dimos a la tarea de empezar a explorar cómo acercarnos a preguntar al profesor sobre qué es lo que conoce y qué hace por lo que conoce. Y entonces generamos también aquí unas preguntas que son preguntas orientadoras. Aquí están todos los autores que nosotros revisamos cada vez sacando esto. Y aquí empezamos a identificar que se decía que hay preguntas que se le pueden hacer al profesor a partir de un cuestionario y hay preguntas que se pueden hacer al profesor a partir de una entrevista. Entonces vean cómo acá nos podemos acercar, y estos son los códigos de las categorías y dimensiones del CLC, D, 3, 2, F, y aquí hay preguntas. ¿Con qué preguntas? Otra vez, entonces solicitaría Ada para determinar lo que compré. Y entonces este repertorio de preguntas nos ayuda a saber cómo acercarnos a preguntar sobre el conocimiento del contenido y enseñar, cómo acercarnos para preguntar sobre lo que conoce el estudiante y el profesor, cómo podemos acercarnos a preguntar sobre el conocimiento de las representaciones institucionales. Entonces eso nos dio mucha información, sobre todo de carácter ideológico y de investigación. Vamos a ver, pronto. Gracias. La tecla de DINCH. ¿Cuál? La tecla del DINCH. Ruto. Gracias. Una de las cosas que también hemos aprendido nosotros es sobre cómo acercarnos a estudiar el CDC. Y nosotros hemos hecho más trabajo de investigación de carácter cualitativo a partir de una serie de instrumentos y de técnicas. En primer lugar, un elemento que hemos incorporado es el análisis de los programas de curso. Desde el aspecto curricular, cómo se elaboran, qué elementos tiene el programa, bajo qué concepción teórica, para qué concepción metodológica, qué información, qué textos, qué se pretende, cuáles son los logros esperados. También hemos incorporado la entrevista contextual y biográfica, bajo ciertos elementos. Eso nos ha ayudado a entender las concepciones, las creencias, los dilemas del profesor, sobre cada una de las áreas disciplinares de estudio o sobre los tópicos específicos que está diseñando y sobre la manera habitual que nos enseña el tópico. A través de las investigaciones hemos incorporado un cuestionario didáctico sobre la situación gráfica, que es uno de los primeros, pero que son basados en cuestionarios de situaciones psicotéficas de enseñanza, que vamos a ver más adelante, la entrevista en profundidad. Esto es lo que nos ha permitido trabajar. La tendencia a estudiar el CDC es a partir de multimétodos, de acercarnos de diferentes formas. Y lo que hemos visto es que particularmente nosotros nos enfocamos a estudiarlo a partir de estudios de casa, donde cada profesor es un caso, representa una unidad de análisis. Otro de los elementos es la incorporación de la observación de la práctica docente como un elemento importante, el análisis de materiales y documentos. Nosotros les pedimos a los profesores que nos compartan las fibretas con la organización de los estudiantes, las fibretas de los estudiantes. Y eso también por los documentos de análisis, así como los planes de clase, los materiales, los textos, los libros, los ejercicios diseñados por ellos. El análisis de episodios de enseñanza, la entrevista en biográfico y contextual y la entrevista en profundidad también. En relación a la selección de los participantes, ha sido esto muy diverso. Ha sido desde ir trabajando con los profesores, primero empezamos con una encuesta de manera muy general para caracterizar a los profesores de matemáticas a nivel bachillerato, a nivel universidad, su situación demográfica. Luego fuimos poco a poco, entramos un poquito sobre los temas de estadística, hemos trabajado más con profesores de estadística principalmente. Ahora estamos trabajando un poco más con el bachillerato de manera particular. Pero, como es de carácter cualitativo, no tenemos un elemento más que el profesor quiera participar, colaborar y compartir lo que conoce. Claro, como un elemento importante es que él esté dispuesto a compartir sus aprendizajes. Este cuestionario de situaciones hipotéricas de enseñanza consiste en situaciones en las cuales el profesor se pone en un contexto de que algo ocurre en clase. Hay una situación que ocurre en clase, hay un discurso por parte del estudiante, lo que hace, lo que dice en el salón de clase, de acuerdo a un contenido, hay contenido dentro de lo que es el caso, que se presenta, y un conjunto de preguntas que nos permiten acercarnos a qué es lo que piensa el profesor sobre el estudiante, cuál es la mejor manera de ayudar a los estudiantes sobre cómo aprender ese contenido, cómo ayudar a corregir sus errores, etc. Yo no lo voy a mostrar para que no he interrumpido otra vez la señal al respecto. ¿Qué resultados hemos obtenido a partir del conocimiento didáctico del contenido? Y aquí lo resumo de esta manera. Uno de los puntos serios, importantes, de lo que sirven con literatura, es que nos enfrentamos a un problema de adquisición de un uso del contenido matemático como tal. A menos en nuestro estado, los maestros tienen serios problemas de contenido, y eso ha dificultado un poco explorar, porque si no se tiene el contenido, pues es difícil poder explorar más aspectos del conocimiento didáctico del contenido. Los profesores tienen dificultad para establecer relación entre el conocimiento del contenido ensinado y la representación, los diversos modos de representar ese contenido. ¿Cómo yo puedo mostrar un concepto de manera distinta dependiendo de las necesidades del estudiante, en cuestión de sus concepciones, sus dificultades, etc. También, a partir de ese pobre conocimiento, pues podemos también explorar que los niveles de desarrollo del CDC son distintos. En la medida que se conozca, y en la medida que el profesor esté involucrado mucho con el conocimiento del contenido de enseñar, pues podemos tener mayores elementos de representación institucional de lo que utiliza el profesor. Se evidencia la necesidad de planear, diseñar y evaluar programas de formación de profesores con enfoques diferentes, al menos en nuestro contexto, esto está siendo realidad poco a poco, porque se tenía la cultura y la tradición de cursos de actualización, y en la cual se reproducía por los profesores año con año. Eso ha ido cambiando, estamos incorporando a las comunidades de práctica como un mecanismo de actualización, e incorporando los modelos y los programas de formación de actualización. Como fuentes de formación, de cómo se forman y actualizan los profesores, y que afecta de alguna manera el CDC, tiene que ver los niveles de texto. Los profesores utilizan muchos niveles de texto, como referencia, la experiencia previa, la formación inicial, qué estudiaron y la práctica que han tenido sobre eso, también la interacción con otros colegas, ese es un elemento fuerte que hemos encontrado, que es donde el profesor aprende de otro colega, y qué es lo que el otro colega tiene y tiene experiencia. La relación con las creencias y concepciones de los profesores, las lecturas y documentos de actualización, y la investigación del conocimiento que tiene la vida en las matemáticas. En un estudio que hicimos, el estudio preliminar de tipo encuesta, muy pocos, el 20% conocen literatura sobre matemática educativa, sobre enseñanza de estadística, etc. Hay un poco sobre eso. Los profesores. Se confirman algunas relaciones significativas, por ejemplo, la construcción de la matemática y su enseñanza de la organización del CDC, hay una relación, una asociación al respecto. Se encuentran actividades del CDC y la actitud y motivación del profesor. Lo que quiero compartirles es que en este documento del 2015, Schumann reconoce como una debilidad, una limitación, la incorporación de algunos elementos en el constructo. Uno de ellos es la actitud y la motivación. Cuando nosotros incorporamos al CDC, no incluimos elementos afectivos por parte del CDC. Y esa es una de las cosas que salió, que han salido en las investigaciones. Y otro elemento que incorpora él en su análisis de este año, es el aspecto cultural y social del CDC, que también es otro que ha sido reconocido por otros autores. Y el conocimiento al contenido de enseñar está vinculado con la experiencia docente del profesor como elementos diferenciadores, es decir, de la experiencia de los cuales tiene, haciendo la diferencia precisamente coincide con la actividad entre profesores nobles y profesores expertos. Uno de los aspectos que nos hemos centrado más en las investigaciones es sobre los modos de representación, y tiene que ver con eso de las representaciones institucionales. Entendiendo esa correpresentación, como un retrato, una imagen, un modelo, una reproducción, una enunciada, una explicación, especialmente hecha para comunicar una visión particular o impresión de algo con la intención de influir en la primera acción. Eso definido por Deborah Boll, en su tesis doctoral de 1988. Ella, en su mismo documento, define la representación institucional como esta, un amplio marco de modelos ejemplos que comunican algo acerca del contenido de la materia para el estudiante. Estos modelos sí deben ayudar a entender los diferentes conceptos. En términos concretos, nosotros utilizamos representaciones institucionales cuando diseñamos matemáticas o cuando diseñamos un tópico matemático. De esta manera, según la literatura, como ejemplos, hay una amplia universidad, un repertorio, se le llama surma, de representaciones institucionales que tenemos. A veces estas representaciones institucionales son planeadas y organizadas y a veces son generadas en el momento en que se dé el proceso de enseñanza realizada. Aquí podemos ver una diversidad, sí, de denominaciones, como son los dibujos, como son las preguntas, como son las exposiciones verbales, como son los modelos, las ilustraciones. Ha coincidido en las investigaciones que estamos haciendo que el profesor utiliza dos elementos de manera permanente, las preguntas y los ejercicios. Y hemos hecho en los últimos años un análisis de cómo el profesor pregunta, pero además hemos caracterizado y identificado el tipo de preguntas que hace en función del contenido que diseña. No es lo mismo las preguntas que se hacen en torno a un contenido que a otro contenido. Hay preguntas genéricas y hay preguntas específicas. Pues hemos hecho ya una definición y caracterización sobre esas representaciones que se utilizan en los diferentes contenidos. Debora Paul hace una aportación para nosotros importante sobre los tipos de representaciones, y ese es el punto de partida de las investigaciones, y ella propone una clasificación así, las representaciones según, las clasifican según estas categorías. De manera rápida, vamos a costejar un poquito a qué se refiere cada una, en función del contenido, si es explícito, si es implícito. Y esto, si lo relacionamos en la investigación sobre CDC, tiene mucha importancia porque nos ayuda a conocer sobre esto que yo me daba conocimiento de la gestión de la enseñanza y el manejo del contenido de enseñanza. Vean cómo según la forma, que es la manera que operacionalmente podemos, el alumno puede apreciar y ver lo que está ocurriendo, el profesor puede utilizar preguntas, puede usar respuestas, puede usar explicaciones, y cada uno nos da una connotación diferente de lo que aporta sobre el contenido. Sobre el modo, puede ser concreta, gráfica, simbólica, verbal, cada uno de estos nos da información pareja. Según el medio, metáforas, expresiones, objetos cantibles, y según la relación, simbidireccional, direccional, disciplinar, conceptual, matemática, contextual. Esto nos dice mucho, ¿sí?, del contenido que tiene el profesor, y cómo este contenido lo gusta y lo utiliza cuando está en el salón de clase, para poder mostrar un contenido o para poder ayudar a que los alumnos entiendan o no su contenido. Un ejemplo de estas cosas fue el trabajo que hice en el 2010, en donde, en dos estudios de caso, en el caso de Alicia, ella, a partir del análisis de la información, demostró cuatro representaciones institucionales, que son las definiciones, que usaba muchas definiciones y explicaciones, usaba preguntas, ejercicios e instrucciones en la enseñanza de las gráficas estadísticas, que fue el tópico que nosotros trabajamos. Y aquí, nosotros hicimos una clasificación diferente, de la manera como estas representaciones se utilizan, según el tipo, si son verbales, si es concreto, según la forma, si están descentradas en el profesor o descentradas en el alumno. Vean cómo también nos dicen muchos, según la forma. Estas definiciones, explicaciones y ejercicios y instrucciones, solo para dar un ejemplo, están centradas en lo que el profesor hace, no están centradas en lo que el alumno hace, más solo las preguntas y solo determinadas preguntas. Entonces, también nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en el proceso de enseñanza-realizaje. Y también las clasificamos las representaciones según el propósito que utiliza cada una y según los contextos y los momentos en que la utiliza. Eso nos permite dar como una radiografía o un apeo sobre qué es lo que está haciendo, lo que conoce el profesor y cómo usa estas representaciones. ¿Qué hemos aprendido de estas representaciones? Aquí comparto algunas de esas conclusiones. Cada profesor utiliza una o más representaciones con una interpretación y un uso particular. Dos, los profesores utilizan mayormente las representaciones que aprendieron durante su proceso formativo. Es decir, quienes le dieron clase. En las entrevistas a proximidad, en las entrevistas biográficas, era constante de él, es porque así lo aprendí. Es porque mi maestro me dio clase, así lo aprendí. Y lo más indicado es que, así lo aprendí en la carrera de matemática, así lo aprendí en la carrera de ingeniería, así lo aprendí. O sea, el maestro que le tocó. Entonces, ¿qué recurso él utiliza además? Es la fuente que contiene a veces porque la representación puede ser tomada o creada. Tomada puede ser un texto, un libro, un material. Y esas representaciones tomadas son de las fuentes que él estudió o que él conoció cuando fue estudiante. O sea, tampoco conoce otros materiales que le permitan dar una diversidad y otras representaciones al respecto. Las representaciones nos ayudan a comprender las concepciones que tiene el profesor del contenido y la manera de hacer fácil o difícil la comprensión del mismo. También los modos de utilizar la representación nos ayudan a comprender cuestiones de contenido, de gestión y de la enseñanza, del contenido y de la obra y cuestiones del aprendizaje de los estudiantes. Entre algunas coincidencias de los aspectos que hemos notado en los estudios del CDC, en particular, en el cuarto de ellos, es cómo la formación inicial, nosotros hemos estudiado licenciados en la enseñanza de las matemáticas, son ingenieros, físicos, biólogos, psicólogos, y cómo el papel de la formación inicial tiene un papel fundamental en el conocimiento didáctico del contenido. También cómo llegan a ser profesor, su historia de vida para llegar a ser profesor es muy importante. Hay profesores, por ejemplo, un psicólogo que manifestó unas representaciones gráficas de institucionales distintas a otros, porque él proviene de una familia de profesores de matemáticas, pero él no es matemático, él es psicólogo. Y su experiencia es que antes lo metieron a estudiar mecatrónica, y entonces él estuvo allí trabajando un año de la carrera y luego se salió y entró a la Facultad de Psicología. Y ahí en la Facultad de Psicología, empezando, lo llamaba para hacer el diálogo de investigación para análisis de datos estadísticos. Y ahí empezó a incorporarse, a incursionar en la estadística. Y entonces él, en sus entrevistas, él en la observación de la práctica, ya aduce, inclusive hasta en el revertorio de estrategias, hasta estrategias tomadas de algunos autores, como la estadística por proyectos, maneja él ese tipo de trabajos con respecto. Entonces, cómo uno llega a ser profesor, sí es un elemento que para nosotros nos ha llamado la atención de cómo uno llega a enfrentarse al grupo. A diferencia de otro caso, el caso de la Licea que vimos, que es una profesora que es matemática, con una maestría de matemática abstracta, y que no quería ser profesora. De manera conjuntural, se abrió un campus en Dicenim a dos horas en Vía de Mérida, la llamaron a ella por recomendación, y lo ofreció en una plaza. En ese entonces, cuando salió el campus, fue así de esa manera, como con cosas, y de oposición, esas cosas, y dijeron, pues toma esa estadística, aquí le va la estadística, a los que van a ser futuros docentes. Entonces, se enfrentó a un desafío totalmente distinto. Entonces, la historia, sí, para nosotros, ha sido importante de entender. El contexto de la carrera, donde se dice que es muy importante, no es lo mismo enseñar estadística, en educación, en psicología, en biología, en química. Entonces, estamos tratando de entender, como dice, la experiencia previa, las concepciones sobre el contenido, sí hay una relación entre la concepción que yo tengo del contenido, en la manera como elijo y utilizo una representación institucional. También, los libros de texto, más con una pauta muy importante. estamos trabajando también en el grupo, elaborando materiales ahorita, a través de un proyecto que se llama diseño de materiales, recursos y herramientas para realizar la estadística, precisamente porque los profesores han señalado que enseñan esto porque utilizan esos libros. Pero esos libros nos dan una visión bastante obsoleta de lo que es la estadística, de lo que es la representación gráfica, de lo que es la media. Por ejemplo, hoy por hoy, ya hay niveles de comprensión gráfica, pero esto no se conoce en el profesor y tampoco se presenta hacia los libros de estadística. Los libros de estadística siguen presentando la gráfica con una tabulación, una organización de datos representados y hasta allá. Hicimos un análisis, a partir de una tesis de Rismay, sobre libros de texto, cómo se trata la comprensión gráfica, estadística, y el 85% de las preguntas, de los ejercicios, tienen que ver con construir el gráfico. ¿Y cómo se interpreta? ¿Y qué relaciones hay entre eso? ¿Y el contexto? Y además, escribir el gráfico de bases de datos que no tienen nada que ver con los intereses del estudiante. Al estudiante se le dan los datos y él tiene que estar durando. Entonces, estamos también trabajando. la actitud también hemos encontrado que es un factor importante. Encontramos profesores en ese sentido, de que son profesores porque me toca ser profesor, me toca, me dicen que era estadística y me tengo que dar estadística y lo trato de hacer de la mejor manera. Pero también vemos la indiferencia cuando el profesor dice, Jesús, dime, ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿qué tengo que estudiar? Recomiéndame, ¿qué literatura tengo que hacer? Sí, observa bien. Y en ese proceso de entrevista en profundidad es que el profesor hace ese clic y le dice, oye, eso yo no me había yo pensado. O sea, nunca me había yo pensado que esto es así. Entonces, son cosas que hemos aprendido a partir de las experiencias que hemos tenido sobre el CDC. Quienes estén interesados en trabajarnos sobre el CDC, hay dos libros de 2012 por John Lona, Amanda Berri, Pamela Bullhard, 2012, ellos hacen una recapitulación, retoman el trabajo de Wilson y Lederbanz en el 99 y empiezan a ver qué ha cambiado y qué ha modificado a partir del CDC y también hacen críticas sobre cómo ha evolucionado el costumbre del CDC. Creo que quienes trabajamos esto no puede ser interesante. Y ese es el libro que descubrí, porque si es cuando vas preparando cosas, los vas encontrando, ¿sí? Del 2015 con Amanda Berri, Patricia Linser, John Lona, también, que la línea de la palabra al examen de los recortes de los medicamentos y science education, ¿no? Y es el primer capítulo que me pide a Schulman y él hace una entrevista bastante completa, bastante interesante, y bastante emotiva sobre él. Él reconoce, ¿sí? Que ese hijo él tiene mayor edad, ¿sí? Y que ha cambiado y que ha modificado y este... al respecto, ¿no? A partir de esto, de estas revisiones de estos materiales, me permito hacer algunas aportaciones últimas sobre el propio Schulman, sobre lo que dice del CDC. Y es, algunos resultados pueden coincidir con otras formas de estudiar el conocimiento profesional del profesor de matemáticas. Es decir, esto que acabamos de comentar. Seguramente, si ponemos por la acción el MCT, ¿sí? O el cuadrato del cuadrito del conocimiento o otros elementos enfocados de la didáctico de la didáctica específica, de la didáctica específica, del contenido en particular. Es una construcción más dinámica, él lo dice de esa manera, no es estática, sino hay muchas cuestiones en movimiento, en cuestión de los aprendizajes que describen los procesos que los profesores emplean cuando se enfrentan con el rato de enseñar una materia particular de un tópico particular a algunos particulares. Y eso va a ser diferente. Fue una respuesta a un conjunto de puntos de vista predominante, se trataba la enseñanza como un proceso sin contenido y los profesores como actores calificados sin mente, emociones y carreras. Y es allí donde viene el origen, porque surge. Él, de alguna manera expresa su gratitud y que hoy por hoy sí, se ha reivindicado el papel de la docencia y se ha reivindicado el papel del contenido. Hoy por hoy ha ido una más importante sobre precisamente la vida de la biología, de la matemática, de la física, de la química, etc. Y esto se ha incorporado también en los procesos de acreditación y certificación. El CDC ha permitido otorgarle un dominio específico de identidad a las diferentes disciplinas y él se emociona allá en su discurso y va diciendo que es muy agradable ese presentatorio ver cómo a partir del CDC se va creando una identidad particular del profesor que lo da esa combinación entre la didáctica general o pedagógico, entre el contenido del profesor en la biología que sabe la biología y lo que hace y el CDC. Y eso le da una identidad muy particular y distinto al respecto. Los estudios han permitido identificar la necesidad de que los profesionales hayan utilizado a los docentes. Eso dice que le ha dado gusto pero también reconoce él que no obstante es algo que todavía hace falta trabajar más que las instituciones formadoras de profesores. Y él también habla porque cita a Boll y muestra ya ese discurso de las críticas que Bolle hace. Bolle llama por teléfono y le dice oye, ¿qué está pasando esto? No me gusta que tú mencionas qué es lo que algo está en la mente de la cabeza del profesor y hace unas críticas. Entonces, él dice que le parecen muy bien esas críticas y que la gente y agradece que la gente vaya haciendo todas esas nuevas incorporaciones pero va a explicar un poco que aquí lo que importa es que el profesor se actualice y ponga el elemento desmantelido en su proceso de diseñanza. Convertirse en un maestro de la ciencia madura usted no solo aprende a pensar la táctica de ciertas maneras también implica el desarrollo de una identidad que es lo que les acabo de comentar construida y relacionada a lo que se dice. A manera de cierre ya voy terminando para finalizar esta charla algunas indicaciones o más que indicaciones algunas recomendaciones en que se dan más sobre la conexión del profesor para comprender su pensamiento y conocimiento que tiene el contenido y cómo lo utiliza con sus estudiantes cómo lo transforma el contenido. Utilizar paradigmas formas, métodos o diseños diferentes para explorar la cognición si no es el CDC que siga otro no pasa nada. Lo importante es entrar a la cognición del profesor porque de esa manera vamos a poder entender y relacionarlo a qué tenemos por formar qué tenemos por actualizar qué tenemos que tenemos formar y qué tenemos actualizar al respecto. La observación de la práctica de enseñanzas reales es una técnica indispensable para los programas de CDC en las aulas y en las enseñanzas reales lograr la conexión entre la investigación didáctica y los programas de formación inicial y de actualización y partidos del marco de la práctica docente y de las teorías sobre el conocimiento y el desarrollo profesional es importante incentivar y incrementar los estudios sobre estudiantes para el profesor y los profesores del ejercicio que es cada tópico noción o concepto en una disciplina requiere de la comprensión de dificultades de aprendizaje haciendo referencia a la comprensión de las dificultades que tienen nuestros estudiantes a las concepciones equivocadas del estudio y al conocimiento de las representaciones específicas y estrategias para crear oportunidades de aprendizaje de esa manera nos podemos acercar un poquito más a tratar de utilizar mejores representaciones o mayor repertorio para poder iniciar y termino con una con un texto de Schulman que dice la enseñanza es un trabajo mental y físico exigente y difícil que solo los más bien educados y profesionales profesores pueden ver raro el CDC es un atributo que los más pueden desarrollar y no se puede encontrar entre meros expertos en la materia o entre aquellos que son buenos como los niños fue realmente un reclamo político y social sobre lo especial que los más quieran y cómo deben ser considerados y respetados muchas gracias gracias